Buenas tardes, les damos la bienvenida a la antesala del cuarto congreso de integridad y corrosión en la industria del petróleo y gas, que debido al contexto del COVID-19 se hará de manera virtual, del 31 de mayo a los de junio próximos. Recomendaciones. Para habilitar la lista de participantes y el panel de preguntas y respuestas, deberá hacer clic en los botones que se encuentran ubicados en el ángulo inferior derecho de su pantalla. Con respecto a las preguntas, deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas, que se encuentran dentro de la barra de opciones de WebEx. Durante la presentación, pueden ir escribiendo las preguntas, que serán leídas y respondidas al final de la exposición. Sería ideal que las vayan haciendo mientras se desarrolla la charla, y no dejarlas para el final, para poder ordenarlas más eficientemente. Les recordamos que esta presentación será grabada por el sistema. Muchas gracias. En este séptimo encuentro, trataremos el tema El rol de las tuberías termoplásticas en el transporte y distribución de gas y petróleo. Antecedentes, experiencias, tendencias, perspectivas y desafíos. Entonces, expone Patricia María Fontini, y brevemente haré una introducción. Patricia Fontini es profesora titular de la Universidad de Mar del Plata, es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina, el CONICET. Sus actividades científicas están relacionadas con la deformación, la fractura, y la integridad estructural de polímeros, compuestos y partes, componentes plásticos. Participó en numerosos proyectos de colaboración científica internacional, y de desarrollos tecnológicos para el sector productivo local y también internacional. Ha publicado más de 120 artículos en revistas científicas internacionales, y más de 200 artículos en conferencias de especialidad. Se han recibido varios premios en la Argentina, cabe mencionar el premio AUCEI 2005, que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y otros premios, en particular de la Academia Nacional de Ingeniería, y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Vamos entonces a comenzar con la presentación. Lo dejo entonces a cargo de Patricia Fontini. Patricia. Buenas tardes. Quiero, antes de comenzar, obviamente agradecer al IAPG, que me da la oportunidad de difundir parte de los desarrollos hechos en mi grupo. También a la audiencia, y espero poder poner un poquito de luz en temáticas tecnológicas que no son tan, digamos, populares o difundidas en nuestro país. Gracias. Bueno, hace mucho que nosotros trabajamos con materiales para tuberías plásticas. Y, bueno, dentro de esas tuberías, que hay tuberías, digamos, para muchos usos y de muchos materiales, las que a nosotros nos interesan son básicamente aquellas que se utilizan en la industria del transporte de gas y crudo. Dentro, bueno, de las tuberías más comunes, nosotros nos dedicamos a las tuberías plásticas y dentro de esas tuberías, como para el resto de las tuberías de otros materiales, tenemos tuberías colocadas en distintas situaciones. Nosotros apuntamos a las tuberías subterráneas, a los liners, o sea, tuberías dentro de otras tuberías. Y, si bien yo no he trabajado en ello, las tuberías submarinas son muy populares, por ejemplo, en Inglaterra, y su utilización, digamos, ha promovido mucho el desarrollo de estos materiales. Bueno, realmente las tuberías plásticas cada vez se utilizan más porque han, a ver, estamos tapando a ver si así está mejor, han revolucionado la industria de la construcción y una de las ventajas, obviamente, es que son ligeras, muy livianas y a la hora de transportar fluidos realmente tienen propiedades muy interesantes. Hay muchos materiales que se han utilizado para hacer tuberías plásticas con, en general, en distintos ámbitos, como, no sé, transporte de agua, de desechos, bueno, lo que ya nos interesa a nosotros, las que se utilizan, por ejemplo, para calefacción. Y, de acuerdo a la utilidad, son, es el material plástico que se eligió. Entonces, tenemos tuberías de PVC, las grises, de polietileno, de ABS, de cloruro de polivinil, bueno, de PVC, el polibutireno, que es un material que en Argentina no se usa, pero son de las primeras tuberías que se empezaron a estudiar en forma ingenieril, las tuberías de material compuesto, las de polipropileno, que son muy comunes en todo lo que sea distribución domiciliaria de agua y calefacción, las de PEX, que es el polipropileno entrecruzado, y las tuberías de poliamida o nylon y otros diseños que proponen la utilización de tuberías, digamos, multicapas. ¿Por qué utilizar las tuberías de plásticas en gas y petróleo? Bueno, fundamentalmente porque estas tuberías no se corroen. En el pasado hubo muchos accidentes, obviamente la conducción de gas es crítica, ¿no? O sea, la conducción de gas nosotros no podemos admitir la pérdida, y las tuberías tradicionales de fundición o de acero son, ya sabemos, muy susceptibles a la corrosión electroquímica. Por ejemplo, hay reportado, este es un accidente que se produjo en Escocia por una explosión de una cañería que había, bueno, que perdía, que había sufrido daño por corrosión. Y entonces esto es lo que impulsa, bueno, ya les adelanté, que el Reino Unido ha sido un país líder en el desarrollo de cañerías plásticas, sobre todo de polietileno, y bueno, más o menos desde los años 70, comienzan a utilizarse en reemplazo de estas cañerías, las cañerías que se conocen con el nombre de polietileno 80 y 100, que después vamos a explicar lo que es. Bueno, y dentro de las tuberías plásticas, las que a mí me interesan, bueno, porque realmente el mercado las encuentra muy atractivas, son las tuberías flexibles, aquellas que pueden enrollarse. Esto realmente es una propiedad que les confiere un gran interés tecnológico, porque implica el ahorro de muchos costos. Bueno, y acá hay algunas cifras de cómo el mercado mundial de tubos flexibles se incrementa continuamente, por ejemplo, acá hay una tasa estimada, que fue entre el 2015 y 2020, de 3,7%, y bueno, tienen muy buenas propiedades, muy interesantes para el transporte, no solo de gas y petróleo, por ejemplo, lo que es riego, el riego por goteo, todo eso se hace con tuberías que puedan enrollarse. Bueno, y las tuberías plásticas son muy resistentes químicamente, resistentes mecánicamente, son durables, no presentan fugas, y pueden operar a presiones relativamente, presiones y temperaturas relativamente altas, y sobre todo son muy fáciles de instalar. Está bien que quizás haya que cambiar la mentalidad del instalador, pero son tecnologías muy cómodas, vamos a decir así. Y bueno, y estas, entonces, estas propiedades lo hicieron realmente muy singulares, muy adecuadas para aplicaciones de petróleo y de transporte de petróleo y de gas, y sobre todo en alta mar. Entonces, esto es lo que hizo, lo que impulsó el desarrollo de las tecnologías relacionadas a las tuberías flexibles. Como antecedente, bueno, busqué acá las tuberías de ABS. El ABS es un material muy lindo mecánicamente, es el de los teléfonos de antes, no los negros, sino los de los posteriores, o el Lego, ahora el Lego cambió de material por las ondas, digamos, verdes, pero los Lego eran de este material, y el interior de las heladeras, por ejemplo, es de ABS, es un material muy tenaz. Bueno, este material se utilizó mucho, es pionero en la distribución de gas y petróleo, acá tengo una, bueno, un dato histórico, en donde se evidencia, digamos, la utilidad, que no se arruinaron, pero bueno, es un material caro, que en Argentina no se ha utilizado, por ejemplo, fue muy común en Australia. En Argentina no se utiliza para tuberías. Hay otros materiales que se están desarrollando, que son específicos para aplicaciones en donde la resistencia química sea muy importante, y son tuberías fluoradas. Por ejemplo, las de, bueno, voy a decir PBDF, que es la sigla, porque el nombre es muy largo. Esto, digamos, cada vez se utiliza más, son muy costosos, o sea, o el material es muy costoso, pero puede utilizarse en aplicaciones muy críticas. Pero el material que universalmente, en este momento, se utiliza para cañerías de transporte, también en el caso de transporte de agua, que es muy importante, pero bueno, no incumbe, digamos, en este entorno, es el polietileno. Y el polietileno para grados de tuberías, los más comunes son lo que se denominan como polietileno de media y alta densidad, y el PEX, que es el polietileno entrecruzado. Bueno, acá no se asusten porque vamos a hablar de ingeniería y no vamos a hablar de química, pero simplemente algunos conceptos básicos que hace falta para entender el comportamiento de estos materiales. El polietileno es un polímero que se sintetiza a partir del etileno, y es una cadena. Esta cadena puede tener distintos arquitecturas moleculares, además distintos pesos moleculares, y puede tener distribución de pesos moleculares. Esto es importante para comprender que no es una sustancia pura, que entonces, con el mismo nombre, yo puedo tener materiales que se comportan en forma diferente. Bueno, de hecho, el polietileno es muy conocido en lo que son los FIRPS, ¿no es cierto?, las bolsitas de residuos, que dicho sea de paso, no son de nylon, sino que son de polietileno. Bueno, entonces, según la arquitectura molecular, nosotros podemos tener polímeros que son lineales, en donde la cadena principal tiene enlaces covalentes, y entre cadenas tenemos enlaces secundarios de Van der Waals. Los polímeros son los únicos materiales que deben su propiedad de sólidos a los enlaces secundarios. Polímeros ramificados, estos se llaman lineares, ramificados, cuando estas ramas, digamos, están unidas químicamente a las cadenas largas, se forman los polímeros entrecruzados que forman redes. Entonces, digamos que el comportamiento va a tener que ver con la naturaleza química, que en este caso solo es carbono-hidrógeno, pero también a la arquitectura molecular, al arreglo que esas cadenas tengan. Bueno, entonces, lo que yo decía, que los más, bueno, va a estar de química, que los materiales más populares para la construcción de tuberías son los que se utilizan en Argentina, y básicamente ya el mercado europeo, por ejemplo, prácticamente es esclavo de estos materiales, son las tuberías que se llaman de, perdón, el polietileno que se llama de alta densidad. Polietileno es de alta densidad porque está, es un material semicristalino, o sea, parte de las moléculas se arreglan en un arreglo que una parte es amorfa, o sea, vítrea, y la otra es cristalina, y cuanto más cristalino, es más alta la densidad. Entonces, la densidad tiene que ver con la cristalinidad del material. Y dentro de ese tipo, tenemos dos clases, el que se llama media y alta densidad, son similares, simplemente el de media densidad tiene un poquito más de ramificaciones que el de alta densidad, y que también se conocen como polietileno 80 y 100, según la nomenclatura europea, que después vamos a explicar lo que es. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de estas tuberías? Bueno, son herméticas, resistentes químicamente, permiten conexiones con adaptadores, ya sea de PVC, de acero, para otros materiales, son livianos, de fácil manipulación y transporte, tienen una vida útil mínima garantizada de 50 años, bueno, son flexibles, ahora voy a decir algo más respecto de que soportan vibraciones del terreno, bueno, y como ya dije, son tuberías que pueden enrollarse y se unen por termofusión, que es una tecnología, digamos, muy atractiva. Acá dice desventajas, pero primero voy a hablar de algo que es muy importante, que todos los plásticos son permeables, porque la estructura es una estructura abierta, molecular, con volumen libre, pero en este caso la tasa de permeabilidad es baja, por lo cual puede utilizarse para transportar gas natural, que obviamente esto es muy importante. Y las desventajas son que a medida que uno quiere utilizarlas en diámetros más grandes, el costo es mayor, el personal, lo que decía antes, el personal debe estar calificado para este tipo de tecnologías y bueno, son materiales que muy dependientes, su comportamiento, su respuesta es muy dependiente de la temperatura exterior y bueno, pueden ser susceptibles de aplastamiento, o sea, no son, no tienen la rigidez que obviamente tiene una cañería de acero o de hormigón. La otra forma de polietileno que se utiliza para cañerías es el polietileno entrecruzado. ¿Se acuerdan en esta transparencia? La primera en donde estaban los polímenos lineales, los ramificados y también había un entrecruzado. Bueno, hay distintos modos de entrecruzar el polietileno, digamos, distintas patentes, en general se entrecruzan in situ después que la cañería ha sido extruida y la ventaja que tienen respecto del polietileno del 80 y 100 es la, diría yo, la resistencia a la abrasión. Entonces, en aplicaciones como minería son, es un material muy utilizado y también son un poco más resistentes a la temperatura. Bueno, acá quería destacar lo de que digamos resisten a los terremotos. Esto parece que es algo confirmado que es muy importante, que es crucial que las cañerías han soportado terremotos y esto las hace muy interesantes. Las otras características, digamos, ya estuvimos hablando. Bien, entonces, ¿qué tuberías utilizamos en Argentina? Por eso yo había dicho, bueno, ¿qué experiencia hay? En general para el transporte de gas, de gas natural, gas licuado y otros cortes digamos dentro de la industria del gas, lo que usamos es polietileno 80 y 100 y ¿cómo distinguirlo? Bueno, por los colores, el amarillo es el de 80 y el naranja es el polietileno 100. En general, o sea, las características, digamos, el polietileno 100 es más rígido que el polietileno de grado 80. El otro uso muy difundido en Argentina y sobre el cual mi grupo ha trabajado mucho es en el caso de los liners, o sea, de tuberías que están insertas en tuberías antiguas como técnicas llamadas trenchless, técnicas sin construcción de sin apertura digamos de zanjas esto es algo que se utiliza mucho por ejemplo en Canadá y es una tecnología que ha sido importada por los tecnólogos argentinos y ha sido muy importante en la rehabilitación de cañerías antiguas. La técnica de liners ahora no se utiliza solo para rehabilitación sino por ejemplo en la construcción de plantas químicas ahora ya la planta digamos desde cero viene toda protegida la corrupción con liners de distintos materiales incluso por ejemplo de PVDF como habíamos dicho o a veces de polipropileno que es más resistente para las temperaturas pero bueno en el campo de gas y petróleo bueno mejor dicho de petróleo se utiliza para la rehabilitación de cañerías antiguas y lo que se utiliza es polietileno 100 porque es más resistente a la temperatura que el polietileno 80 bueno y cuáles son digamos los nuevos usos los usos que están en boga en el mundo y que generan nuevos grados de polietileno para cumplir con nuevos requisitos bueno son las centrales eléctricas las centrales eólicas plantas de energía solar y muy importante en la parte de centrales nucleares que en este caso impulsa digamos el desarrollo de materiales que puedan soportar más temperatura y esto es lo que mueve digamos el mercado internacional bueno un poquito de historia ustedes van a ver los polietilenos que se denominan polietileno y atrás un numerito que ahora va a ser lo que es pero los polietilenos para tuberías porque hay polietilenos anteriores que en realidad se utilizaban en otros campos los de primera generación se llaman los polietilenos 63 y los anteriores que son polietilenos de estructura de arquitectura molecular ramificada por lo tanto tienen baja densidad y son los grados que uno utilizaría por ejemplo ahora para hacer films de polietileno cuando empieza el boom de las tuberías el primer polietileno que se genera específicamente para las tuberías es el polietileno 80 y es lo que se llama polietilenos de segunda generación estos materiales mejoran terriblemente la resistencia hidrostática y al crecimiento lento de fisuras que vamos a ver en las próximas transparencias a que se debe este fenómeno que es uno de los modos de falla que compromete más la utilización ingenieril de estos materiales bueno después cuando bueno se van cambiando las técnicas de producción cambio de catalizadores digamos esto es otro campo dentro de la disciplina que se llama ingeniería de polímeros que es la parte de síntesis de estos materiales se logra disminuir la ramificación de la cadena una cadena más lineal que logra mayores grados de cristalinidad y se genera el polietileno 100 que es más resistente mecánicamente no al crecimiento lento de fisuras y también resiste más temperatura de estos hay distintos grados por ejemplo que se llaman polietileno 100 plus con digamos algunos matices que y se llaman polietilenos de tercera generación en este momento se están apuntando a nuevas aplicaciones se habla de polietilenos de cuarta generación y acá como ejemplo por ejemplo doy un caso bueno de como en Inglaterra las tuberías de polietileno están reemplazando para la distribución a baja presión definitivamente a todos los materiales tradicionales y lo mismo pasa en otros países esto para la red de baja presión bueno les decía hablamos de polietilenos de cuarta generación bueno estos son los polietilenos que apuntan a cubrir nichos nuevos de aplicación y entonces estamos hablando del polietileno 112 y del polietileno por ejemplo 125 estos son los anteriores del yo arranqué los años 70 con el 63 pero había otros grados antes que bueno que eran grados más ramificados no tan útiles para aplicaciones en tuberías bueno qué quiere decir ese numerito que está acá no tiene nada que ver con el peso molecular con la arquitectura y demás simplemente es un valor de tensión admisible que quiere decir que resiste el material esa presión que acá están bueno en bars obviamente porque la nomenclatura es inglesa acá está la conversión que a largo prazo resiste esa presión esa digamos la tensión circunferencial que puede resistir esa es la clasificación de los materiales yo puedo tener grados muy diferentes en estructura química digamos lo que se llama estructura molecular y supramolecular con propiedades diferentes pero que cumplen este requisito y entonces tienen este nombre entonces es importante que recordar que no son sustancias puras y que nosotros no nos aseguramos una cierta performance o desempeño del material simplemente por cumplir un requisito bueno y acá quería comparar las normas ASTM ISO esta nomenclatura que nosotros utilizamos es la nomenclatura europea ahora toda hay una tendencia de que las normas digamos globales que serían las ISO en realidad se basan en las normas europeas que a su vez son basadas en las normas en general DIN de Alemania en el caso de las tuberías hay mucho heredado de la British Standard entonces la nomenclatura que nosotros usamos 80 y 100 o media y alta densidad aunque los dos son de alta densidad porque son lineales o poco ramificados son las normas ISO en ASTM los grados son equivalentes acá dice 3.408 no me di cuenta esta es la nomenclatura antigua ahora hay una que es 4.000 y pico pero es más o menos el mismo material y el de el de media tiene esta nomenclatura pero bueno cada o sea eso es Estados Unidos internacionalmente ahora nos manejamos más con las normas ISO bueno ¿cómo se comportan estos materiales? estos materiales son muy particulares porque pueden tener comportamientos muy distintos solicitados en condiciones diferentes por ejemplo si yo los tracciono son terriblemente dúctiles alcanzan alargamientos de varias veces la longitud inicial de la probeta forman lo que se llama un cuello estable esta foto es de un de una prueba nuestra o sea no rompen necesariamente donde acuellan ¿y a qué se debe este comportamiento? bueno se debe a la estructura molecular mixta vamos a decir así que tienen tienen bloques cristalinos y entre bloques cristalinos tenemos tenemos lo que se llama time molecules moléculas de colita que integran un bloque respecto del otro entonces el comportamiento va a depender que lo que yo esté excitando solicitando sea la cadena principal la cadena rígida que vea la parte cristalina o que dé tiempo para que estas cadenitas que no están unidas químicamente entre sí sino que están enganchadas se dice entanglements puedan desengancharse y provocar la rotura entonces la rotura responde a mecanismos diferentes dependiendo de como yo solicite al material bueno y acá está un poquito difusa pero vemos como un material semicristalino deforma primero digamos deformo elásticamente los cristales pero después voy descristalizando y recristalizando en el sentido de aplicación de la carga esta es la técnica por ejemplo que se utiliza para hacer fibras de alta resistencia entonces tengo este fenómeno que me permite tener lo que se llama un cuello estable un cuello que se propaga esta parte se llama cold drawing estiramiento en frío y que le da esa gran ductilidad a los materiales cuando por ejemplo los solicite en forma cuasi estática en un ensayo de tracción el comportamiento constitutivo de los materiales es complejo y tiene varias características primero que depende de la velocidad son materiales discoelásticos discoplásticos o sea que sus propiedades sobre todo la tensión de fluencia depende de la velocidad con la que estoy solicitando el material dependen fuertemente de la temperatura y sufren digamos y tienen dos fenómenos sufren histéresis al ser descargados y otra característica importante es que la tensión de fluencia en compresión y en tracción difieren bueno el comportamiento constitutivo es complicado las ecuaciones son ecuaciones digamos tensoriales tridimensionales acá tenemos un un modelo digamos reológico simplificado del del material bueno muy bien cuáles son el futuro de estas de estos materiales bueno cuál es la tendencia actual es extender esa vida útil mínima de 50 años que se garantiza a 100 años incrementar la temperatura de servicio por ejemplo por la utilización del nuclear incrementar la presión de trabajo para poder digamos ascender en la red de distribución e incrementar el diámetro de las tuberías para todo esto que necesitamos generar nuevos grados materiales que sean confiables bueno y su confiabilidad depende de la dependencia de la temperatura del tiempo o de la velocidad de solicitación que resistan las presiones de trabajo para esto qué es lo que hay que hacer bueno conocer cuáles son los mecanismos de falla de los materiales que impiden que puedan aplicarse en aplicaciones más exigentes en este caso lo que a nosotros más nos interesa o a lo que está dirigida esta conferencia es a las fallas típicas de las tuberías sometidas a presión que son el crecimiento lento de fisuras y la propagación rápida de fisuras estos mecanismos digamos responden a fenómenos distintos de daño digamos respuesta de daño diferente porque bueno por la arquitectura molecular que habíamos ejemplificado en el esquema ese que hizo el doctor Brown bien entonces qué es el crecimiento lento de fisuras bueno cuando el material está sometido a presión por ser un material viscoelástico puede generarse daño en el tiempo ¿por qué? porque esas time molecules esas colitas que unen los bloques cristalinos se van desenganchando es un mecanismo que promueve fractura frágil eso es muy diferente de lo que habíamos visto en un ensayo normal cuasi estático de tracción que el material es terriblemente dúctil sin embargo sometido a bajos niveles de tensión o de carga en el tiempo es capaz de generar un mecanismo de daño que se llama CREIS que promueve el desenganche de estas colitas moleculares y genera una fractura frágil bueno antes se garantizaban para 50 años obviamente que una cañería o cualquier digamos componente asociado a la ingeniería civil como es un edificio es deseable que dure 100 años entonces bueno ¿cómo se produce este fenómeno? bueno este es un proceso que se genera en general a partir de efectos preexistentes y el daño es un una especie de herida en el material que se llama CREIS acá lo vemos simplificado perdón en una este es un al revés este es un esquema simplificado y este es un esquema una micrografía acá vemos que hay una especie de fisura en el material pero que hay puentecitos estos puentecitos son esas tan moléculas que están manteniendo unidas las caras de esta especie de fisura solo se producen en esfuerzos de tipo de tracción y necesitan una superficie libre para desarrollarse bueno es muy común que aparezcan en el vértice de una fisura en donde se van estirando estas fibrillas hasta que se produce bueno digamos primero se producen microhuecos por la cavitación de la matriz las fibrillas que sostienen las dos caras del material se van estirando hasta que terminan por desengancharse y se produce este fenómeno que se llama digamos craze fisura donde está la fisura se forma la zona de daño la zona de daño forma el craze el craze empieza a crecer en el sentido perpendicular a la aplicación de la carga y cuando se abre mucho se forma una fisura bueno acá vemos una micrografía de la zona crezada no sé cómo se dice de craze zone en castellano la palabra craze se utiliza en todos los idiomas y este fenómeno es el responsable del crecimiento lento de fisuras que se produce en por las cargas sostenidas en el tiempo es un fenómeno de creep a bajas cargas bueno muy bien cómo se estudia o dónde se manifiesta bueno para eso hay que hacer estudios de evaluación de las tuberías sometidas a presión a distintas temperaturas en el tiempo hasta que se produzca la primer falla esa falla que es bueno producto de la formación de un de un craze que va creciendo con esas con esos datos se construyen lo que se llama las curvas SEM entonces son curvas de tensión soportada digamos en horas cuánto a una tensión cuántas horas vive bueno está sano el tubo y se hacen a distintas temperaturas bien qué es lo que se ve con esto bueno que este fenómeno que es tan particular digamos diferente de lo que uno puede ver en otros materiales para cargas altas y tiempos cortos se produce una fractura dúctil se produce como un globo pero si yo voy digamos bajando la carga que me admite tiempos más largos voy a ver que para bajas cargas y tiempos largos la fractura que se produce es una fractura frágil bueno ¿por qué? porque acá estoy haciendo algo parecido a un ensayo de tracción lo tracciono bastante rápido no doy tiempo a que estas moleculitas pequeñas se desenganchen lo que está respondiendo es la columna vertebral de la macromolécula y tengo una fractura dúctil con este que se llama la formación del balón de un globo bueno y donde se produce después el reventado del material de la tubería perdón en cambio sorpresivamente a tiempos largos sometido a bajas cargas que serían las cargas de servicio la tubería va a tener una fractura frágil esto que es debido a este fenómeno al decrecimiento lento de fisuras o de grietas produce una rodilla un cambio de comportamiento ¿cuál es la importancia de esa rodilla muy bien cuando yo tengo componentes que están sometidos a carga durante mucho tiempo es necesario tener modelos constitutivos ecuaciones o por lo menos un gráfico que me permita predecir lo que va a sufrir va a pasar a tiempos largos estos son materiales relativamente nuevos ¿cierto? no tenemos historia de lo que pasó hace 100 años con las tuberías plásticas entonces se desarrollaron metodologías vamos a decir del estilo Larson Miller para los que están más familiarizados con los metales perdón que permitan predecir ahora si yo hago este tipo de experimentos resulta que si yo alargo extrapolo mi recta voy a predecir algo que no es cierto porque el material se va a romper a una carga muy inferior a ese tiempo entonces la rodilla es una característica muy importante yo tengo que poder predecir esto a largo tiempo antes de haber utilizado la tubería y esto generó un movimiento digamos tecnológico muy importante hace unos entre 30 y 50 años que buscaron el modo de predecir este comportamiento resulta que ahora hay cañerías sobre todo por ejemplo estas de PBT que decía que acá en Argentina no hay pero en Europa sí para la utilización de transporte de agua que han estado ya enterradas 50 años y bueno y todavía no se rompieron o sea que ahora hay que ver qué va a pasar antes de sacar las tuberías por las dudas si no pueden alargar su vida útil bien hay otra rodilla que se produce por el medio ambiente hay sustancias que promueven que bajan la tensión crítica de formación del CREIS y eso produce de nuevo otra rodilla más y estas sustancias no son sustancias necesariamente muy agresivas como uno podría pensar por ejemplo en un ácido o en un alcalde los tensioactivos producen este fenómeno y ustedes piensen que como se descubrió bueno si yo estoy utilizando una tubería plástica para transporte de agua que se utiliza a nivel digamos domiciliario lo uso para lavar los platos y a tener detergente dentro del agua y resulta que los tensioactivos promueven la formación de CREIS que promueve la fractura frágil por crecimiento lento de fisuras bueno acá dice stress corrosion cracking en realidad este fenómeno en el fenómeno análogo al stress corrosion cracking en metales se llama environmental stress cracking en polímeros ¿por qué? bueno porque el medio ambiente puede ser digamos no tiene por qué ser corrosión electroquímica bueno acá tenemos simplemente lo puse a modo de los cálculos que se utilizan para regresionar los datos que provienen del estudio de presión sostenida en el tiempo bueno se acomodan a valores de tensiones circunferenciales que son los que se grafican en la curva anterior y acá puse bueno lo puse en inglés porque bueno porque son métodos que no existen en la literatura digamos hispánica uno tiene que someter a distintas temperaturas por un tiempo de 10.000 horas a diferentes presiones hay un principio que se llama de equivalencia tiempo temperatura uno puede reproducir en una forma digamos bastante confiable fenómenos que ocurren a largo tiempo con altas temperaturas porque obviamente yo no puedo hacer un ensayo que dure 50 años y después esos esos datos se regresionan con algunas ecuaciones hay distintos modelos para que por ejemplo que promueven las normas ISO o las normas ACTM son un poco distintos pero que permiten regresionar los datos y poder construir estas curvas que nos permiten extrapolar el comportamiento a largo término entonces acá vemos el polietileno 100 presenta la rodilla a un tiempo digamos muy superior y además soporta cargas más altas que el polietileno estoy bien 100 a 20 en 80 a 20 y 100 el polietileno 100 a 80 y el polietileno 80 a 80 grados centígrados bueno porque se utilizan los 80 grados centígrados muchas veces van a encontrar que hay muchos ensayos de tuberías de polietileno que se hacen directamente a 80 grados bueno porque más o menos a partir de esta equivalencia que existe entre el tiempo y la temperatura se ha comprobado que una temperatura de 80 grados en en el marco de un ensayo de un año más o menos equivale a 50 años a 20 grados y lo importante bueno es detectar la la rodilla digamos cuando se va a producir el fenómeno de slow crack growth por acá en la falla bueno la falla dúctil este dibujito digamos es complementario con lo que había dicho antes como les dije la falla dúctil es como pensar que se produce como si fuera en un ensayo de tracción en donde cuando la tensión supera la tensión de fluencia del material se va a deformar la falla frágil que es por crecimiento lento es por un mecanismo totalmente diferente por lo cual se produce a tensiones muy inferiores de la tensión de fluencia pero producen fracturas frágiles y por último cuando tenemos un medio agresivo como los tensioactivos para el polietileno o porque el material comienza a envejecer por pérdida por ejemplo de aditivos o oxidación porque el polietileno aunque parezca que no también se sufre procesos de oxidación sobre todo la superficie entonces ahí el material deja de ser químicamente el material original y se enfragiliza bueno cómo generar nuevos materiales que puedan cumplir con los desafíos que decíamos por ejemplo elevar las temperaturas las presiones de trabajo poder utilizar diámetros más grandes bueno no es fácil pensar que yo voy a hacer una instalación nueva para producir material suficiente para generar tuberías y poder hacer estos ensayos hace falta tener ensayos a pequeña escala ensayos de laboratorio que no impliquen la utilización de una tubería para poder desarrollar nuevos materiales entonces necesitamos tener métodos predictivos en probetas pequeñas entonces bueno ¿qué es lo que hacemos? tomamos el mismo tubo y nos faltaba la segunda parte de la transparencia bueno hay métodos acelerados en probetas pequeñas que se supone que correlacionan con la prueba de presión sostenida a diferentes tiempos para lograr las curvas SEM de todos modos son ensayos largos que implican a veces un año o dos que también utilizan bastante material y bastante digamos monitoreo para ver la evolución del ensayo y son costosos y la segunda alternativa es la más moderna es la utilización de ensayos de mecánica de fractura que son capaces ahora si los anteriores son ensayos de tipo tecnológico ahora voy a enumerar algunos y los de mecánica de fractura en cambio digamos proveen parámetros íntimos secos capaces de capturar el comportamiento del material y por tanto son extrapolables a otras condiciones bueno estos son los métodos tecnológicos aquellos métodos que sólo proveen datos comparativos y que son útiles sobre todo porque la experiencia nos provee valores admisibles digamos sabemos que si una tubería cumple con un cierto requisito la experiencia nos dice que se va a comportar adecuadamente en servicio bueno uno de los ensayos es el del tubo este entallado test entonces hacen se hace directamente una una prueba hidráulica a 80 grados lo que les decía los 80 grados se parecen a los 20 en 50 años se le aplican cuatro entallas que de algún modo tratan de simular la posibilidad de defectos exteriores que tienen las tuberías que provienen del manipuleo de la instalación de estar apoyados sobre una piedra punteaguda y digamos a partir de estos datos se pueden más o menos extrapolar niveles de tensión digamos hidrostática nominales admisibles para el tubo que no tenga entalla el otro otro ensayo muy famoso es el el pen test este es un ensayo que se utiliza sobre todo en Estados Unidos que lo generó Norman Brown y lo hizo en Pensilvania por eso se llama pen test que viene de Pensilvania y es un test largo porque se le aplica a una probeta entallada una carga a temperatura de a 80 grados está sometido a una carga constante y bueno hay se monitorea digamos el tiempo que se produce la fractura y después está otro por ejemplo que se llama el full notch crypt test en donde a una probeta de sección cuadrada la otra era prismática de sección digamos rectangular que tiene una entalla en las cuatro caras se le aplica una tensión constante y para acelerar la fractura del material se utiliza un líquido tensioactivo que promueve justamente el desarrollo del crecimiento lento de fisuras y se analiza también el modo de fractura si la franja es frágil o ductil los ensayos de mecánica de fractura ahora están muy en boga y lo que se trata de captar es la cinética de crecimiento de este fenómeno entonces yo tengo una cinética puedo extrapolar datos en otras geometrías y para otros tiempos de vida bueno en este caso nada por una publicidad de mi propio trabajo muestro ensayos que hicimos nosotros utilizando una cámara de vídeo y una geometría de mecánica de fractura que induce un crecimiento estable o sea no es un crecimiento catastrófico sino que yo puedo seguir en forma lo que se llama crecimiento subcrítico como va avanzando el frente de fisura y bueno se puede sacar una una cinética y esta es la geometría digamos acá simplemente estaban puestos los modos famosos digamos de la mecánica de fractura y estas son probetas que permiten una propagación digamos no catastrófica velocidades cuasi infinitas sino que son propagaciones subcríticas inducidas por la geometría que permiten calcular una cinética o sea un tiempo de falla en función de la velocidad de crecimiento de la fisura que puede ser aplicado a por ejemplo el diseño de una tubería bueno cuál es la tendencia actual para el digamos a nivel tecnológico para calificar estos materiales bajo este fenómeno el crecimiento lento de fisuras es un nuevo método que ya ahora tiene una norma ISO que se llama strain hardening test bueno acá puse esto porque que se sepa no se produce obviamente no se utiliza en argentina y de nuevo lo puse en inglés porque en castellano nadie lo va a encontrar está este es un método que desarrollaron laboratorio bueno la verdad que de gente amiga en donde se calcula un módulo en el donde no se utilizan a diferencia de otros acelerados que utilizan medios tensioactivos que modifican la genética del fenómeno se lo hace se estudia la deformación del material a 80 grados sin utilizar bueno altas temperaturas en realidad utiliza pero ni detergentes ni entallas y está basado digamos en el principio físico de justamente de interpretar este drawing este estiramiento de las fibras entre las caras del crey la formación de las fibrillas y su estirado entonces bueno lo que se hace es moldear probetas que esta es la norma se ensayan en tracción a 80 grados con un extensómetro bueno un non contact que es algo un extensómetro óptico o un DIC son herramientas que la mecánica de materiales moderna utiliza constantemente y sobre todo en el área de polímeros en donde realmente un extensómetro puede generar muchos esfuerzos espurios a 80 grados se mide el estiramiento del material y ese estiramiento después se modela a través de un comportamiento que se llama neo hookian que es un hiperelástico un elástico no lineal y la pendiente da este parámetro que aparentemente correlaciona muy bien con el comportamiento digamos de la tubería sometida a presión constante y esta es la nueva tendencia en evaluación de estos materiales para el crecimiento lento de fisuras bueno el otro modo de falla que dije que íbamos a abordar es el crecimiento rápido de fisuras no sé si voy me parece que me tomé mucho tiempo bueno el crecimiento rápido de fisuras es si bueno es una fractura que se produce ante una carga de choque que puede producir un running crack una fisura que corre en el sentido axial de la tubería a muy alta velocidad y que lógicamente produce en el caso por ejemplo de una tubería de gas esto se hace para todas las tuberías de gas o de agua puede ser algo muy dañino no es un fenómeno común pero si es un fenómeno que hay que evitar de nuevo se produce una onda expansiva de una fractura de tipo frágil ¿cómo se estudia este mecanismo? bueno se estudia por ensayos que se llama full test que es una tubería enterrada pero como este es un ensayo muy costoso es común reemplazarlo acá tenemos un caso catastrófico de una tubería de gas que explotó por un ensayo reducido que se llama S4 Small Scale Steady Test test bueno este ensayo igual que busca determinar la presión crítica para la cual la fisura puede seguir digamos avanzando o arrestarse la temperatura que provoca digamos el comportamiento dúctil frágil y el espesor porque el polietileno sufre una transición muy aguda digamos dúctil frágil por el fenómeno de plane strain plane stress bueno acá nada les mostraba esto como depende muchísimo el comportamiento de la velocidad de solicitación estas son velocidades muy por debajo de las que producen este fenómeno y lo que hace falta es determinar un parámetro dinámico de la fractura que puede obtenerse en en teoría con esta máquina que es el S4 que reproduce a una escala digamos más pequeña tuberías de un metro fenómenos que se estudiaban en cambio con tuberías de como 50 metros bueno de nuevo y ahora voy a apurar un poquito porque no me di cuenta que ya se me pasó la hora lo importante es identificar la transición dúctil frágil del material y nuevamente para esto hay una tendencia en la generación de nuevos materiales de encontrar test de pequeña escala que correlacionen con los con el S4 que a su vez el S4 tiene una correlación con el full scale bueno esto es la tendencia americana en donde se utiliza el ensayo Sharpie normal no es muy realmente no correlaciona muy bien hay tendencias actuales de utilización de mecánica de fractura que permitan bueno en forma similar a lo que se hace lento a altas velocidades con geometrías estas las geometrías de doble torsión es una geometría sofisticada pero que permite por una instrumentación compleja medir la velocidad de propagación de la fisura y lograr también cinéticas o diferentes métodos como el Sharpie inverso el Sharpie y a partir de esto del Sharpie por ejemplo instrumentado o sea en el que se pueda recoger fuerza de formación sacar las áreas y poder sacar parámetros de fractura o por lo menos energías globales que se pretende que correlacionen con el con el test S4 que tiene un requisito de utilización bueno acá tenemos bueno otro que es el Sharpie inverso que saca una tenacidad en pre estrés técnicas modernas en donde se restrigen o pretensionan probetas que se están buscando correlaciones con estos test a gran escala para poder desarrollar nuevos grados de polietileno que permitan expandir las aplicaciones del mismo bueno y para terminar quería simplemente demostrar que que es lo que hay que hacer en argentina y en este momento la norma NAC 140 ha digamos emulado los test que se utilizan en Europa según las normas ISO y hace falta calificar las tuberías con estos tres ensayos bueno nosotros mi grupo acá tengo a a mi super grupo del que estoy muy orgullosa que trabajan trabajamos fuerte en tuberías hemos conseguido un startup y estamos ahora desarrollando construyendo un laboratorio que nos permita cumplir con los ensayos de norma que exige la NAC 140 y bueno fuera de la propaganda de mi grupo al que pueden acudir cuando tengan necesidades relativas a las tuberías de polietileno cuál es el material del futuro qué es lo que se está proponiendo ahora y es la utilización de las tuberías de nylon las tuberías de nylon o poliamida nylon es un nombre comercial permiten aumentar al doble la presión de trabajo por lo cual ya no serían sólo las cañerías de la distribución de baja presión sino la de media presión bueno estas tuberías por la química que tienen el material es mucho más resistente también es mucho más caro pero puede manejarse manipularse hacer las conexiones del mismo modo que se hacen con los materiales de las tuberías de polietileno bueno y acá están como digamos estamos duplicando la presión de operación y tenemos digamos las mismas ventajas no hay corrosión son flexibles se pueden enrollar se pueden acoplar con bueno con acoples hechos a propósito vía inyección no necesitan cama de arena y acá vemos cómo se utilizan en presiones intermedias entre lo que se puede utilizar el acero y lo que se puede utilizar el polietileno es un material mucho más costoso que el polietileno pero bueno hasta ahora digamos esta es la tendencia futura y pasa ampliamente las pruebas que se nos exigen para ven el full scale el S4 los test de propagación lenta de fisuras esto lo pongo acá esto es una muestra de que bueno incluso se puede termofusionar que es un material mucho más difícil de termofusionar que el polietileno porque tiene una temperatura de fusión muy muy alta y viscosidades bajas pero la tecnología digamos ya se ha desarrollado y pienso que bueno es el material del futuro creo que todavía en Argentina no se usa pero entiendo que se va a utilizar y bueno para terminar simplemente como estuve buscando información en mis archivos encontré esta foto de cuando estuve en el yacimiento del cóndor creo que ahora no está más pero que fue realmente una experiencia muy gratificante que fui a dar un curso sobre liners y estuve soldando liners con los muchachos en campo y así que bueno gracias detengo esto que me parece que me recontra pasé en el tiempo sí bueno de todos modos te agradezco muchísimo muchas gracias Patricia por una presentación excelente no sé cuánto más lo podría ser reducido pero hay mucho material antes de empezar las preguntas que responderá Patricia quiero pedirles que respondan a una brevísima encuesta que aparecerá en el lado derecho de su pantalla mientras hacen eso quiero dar el paso a Guillermo Carfi que ha hecho la parte más difícil que es moderar las preguntas ha recopilado preguntas y lo seguirá haciendo y se las pasará a Patricia en algún cierto orden así que por favor Guillermo bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu presentación ratifico lo dicho por José y bueno tenemos una cantidad de preguntas bastante importantes por lo cual por el tiempo que disponemos vamos a tratar de ir agrupándolas por temática pero déjenme decirle que estas preguntas van a ser todas le van a llegar a Patricia y ella seguramente las va a ir las va a responder por supuesto fuera de esta conferencia Patricia siendo que nosotros nos ocupa el tema de la integridad de las instalaciones de las cañerías y que recordemos que la idea de estas charlas en antesala es justamente hablar de los desafíos que tenemos por delante hay algunas preguntas interesantes que no podemos dejar de formular como básicamente asociado con el empleo de estas cañerías y sus desafíos sus limitaciones sus ámbitos de empleo y sus limitaciones vos mencionaste la ANAC 140 hay una hay una una preocupación genuina de varios de los que preguntaron acerca de la homologación de cañerías que se está haciendo que vos sepas en nuestro país en particular en el ámbito de la Secretaría de Energía en el ámbito de 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 en el ámbito del IAPG que nos puedas comentar y concomitantemente con esto ¿cuáles son las temperaturas de servicio digamos a los cuales se podrían arribar de resultar exitosas esas homologaciones? Te dejo esta esta doble pregunta tratando de sintetizar dos en una adelante Bueno a ver respecto yo no sé quién o sea no fui consultada cuando se decidió hacer digamos la la amplificación de la norma de instalación de gas lo que sí entiendo es que lo que se hizo fue bueno seguir la tendencia internacional y elegir estos tres ensayos estos tres ensayos son ensayos que se utilizan en en Europa por ejemplo en Estados Unidos se utiliza el PENTEST y no hay una correlación realmente directa entre un ensayo y y otra nosotros hemos tenido dificultad para poder conseguir por ejemplo los tensio activos que la norma exige no lo pudimos conseguir en en Argentina estuvimos tratando en en Brasil y entonces esto nos llama la atención porque no sabemos qué laboratorio está en condiciones de este por ejemplo reproducir realmente el test de cono tal cual la norma hizo lo lo sugiere estos son valores tecnológicos basados en la experiencia yo utilizo otros tensio activos las pruebas no son válidas el test S4 no se realiza en Argentina tampoco sé si se realiza en Brasil y por eso es que nosotros hemos ganado este startup hasta ahora lo que se se acostumbra es que el proveedor del material o sea del pellet garantice que el material extruido digamos cumpla ese requisito eso ya para mí es una limitante porque no es lo mismo digamos un tubo que otro no importa que la materia prima sea la misma sino como yo lo proceso es importante así que digamos no estoy tan al día sí he consultado algunos laboratorios que hacen este tipo de ensayos pero me quedan algunas dudas sé que otros recurren por ejemplo Dow a Estados Unidos pero estos ensayos no se no se hacen en Estados Unidos en general porque por ejemplo se usa el Pentest así que ahí me parece que hay un gris respecto de la temperatura bueno los polietilenos en general no pueden utilizarse por encima de 60 grados los quizás el PEX sí puede utilizarse a temperaturas mayores pero es un material que bueno que es menos rígido digamos tampoco cumple con los mismos requisitos y en cuanto bueno al futuro digamos sí voy a usar nylon que sí puede utilizarse a temperaturas mayores y a presiones mayores y que también sería muy útil en la utilización del nylon del perdón de liners tampoco la verdad es que no sé si en Argentina si están creo que no no se están utilizando estos materiales pero yo creo que el futuro está en el nylon y en conseguir los tensioactivos que me digan dónde consiguen el por ejemplo el tergitol ok vamos a seguir con las preguntas hasta que más o menos este podamos estirar porque son como te digo ratificar muchas preguntas hay un grupo de preguntas Patricia que tiene que ver con el empleo en servicios de estos materiales y por ejemplo hay una genuina preocupación por ya vos comentaste lo de las temperaturas de servicio el deterioro de propiedades que puedan que pueda surgir de post prueba hidráulica esta es una una pregunta que ha sido formulada y este como como así también una pregunta muy interesante acerca de la resistencia al colapso que puedan puedan que experimentan digamos y los problemas asociados con este fenómeno de colapso en las cañerías cuando son utilizadas como liners entonces completar este paquetito se deterioran las propiedades cuando hay cuando post prueba hidráulica y por otro lado que pasa con el fenómeno del colapso cuando estos materiales son utilizados como liners bueno yo creo que el deterioro post prueba hidráulica bueno tiene que ver eso es general no es cierto que ahora cada vez está más la conciencia general no solo de las tuberías plásticas que no hay que someter a los materiales a muy alta a presiones muy superiores a las de servicio porque se produce un deterioro y en el caso de los polímeros es muy riesgoso por las características discoelásticas o viscoplásticas del material en el caso que se generara un pequeño daño no visible como puede ser esto de la iniciación de un craze tendría después un avance muy peligroso en el tiempo así que eso yo diría que sí que existe la posibilidad de hecho yo soy gente que ha estudiado estos fenómenos tenemos que pensar que un defecto puede crecer en el tiempo por este mecanismo que justamente expliqué respecto del colapso de los liners bueno después en cuanto a la confiabilidad en la utilización de los liners en la extensión que se pueden aplicar habría que tener mucho cuidado y monitorear la velocidad de aplicación de las cargas porque eso implica variar la resistencia digamos a partir de la tensión de fluencia del material y en cuanto al colapso por presión externa obviamente bueno nosotros hemos estudiado mucho este fenómeno se produce por el hinchamiento y permeación de los gases a través de la pared y bueno si el material digamos no es capaz después de resistir mecánicamente colapsa y además también sufre una fatiga porque puede colapsar y reinflarse colapsar y reinflarse y esas celdas hinchadas van van deteriorándose al respecto lo único que puedo decir es que nosotros podemos ofrecer nuestros servicios que tenemos prototipos y modelos matemáticos que sirven herramientas digamos numéricas que pueden simular perfectamente el comportamiento en servicio en distintas condiciones de los liners y después si la otra fuente de degradación y que nosotros hemos hecho también estudios digamos de fallas de materiales ya fallados es por la pérdida de aditivos eso sí es un fenómeno digamos que lo hemos visto que los materiales están degradados porque por la lixiviación de los aditivos que son moléculas pequeñas que tienen funciones antioxidantes o de mejora de las condiciones que permiten extruirlos que después con el tiempo se pierden por una lixiviación por los fluidos y entonces el material deja de ser este el original esto ocurre en liners no en los los materiales que transportan gas yo no no he visto este tipo de fallas Patricia yendo siempre en el terreno del empleo de estos materiales hay algunas preguntas que la podríamos sintetizar de la siguiente manera ¿qué experiencia hay en el empleo del polietileno 100 en oleoductos y en este sentido ¿qué sucede con las poliamidas ahora ya que como sabemos en nuestro país se maneja petróleo con bastante agua ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno si la poliamida con el agua es un problema porque la poliamida se hincha con el agua y se degrada las uniones químicas así que en esto pienso que para una utilización específica para nuestros grados de petróleo habría que hacer digamos estudios de la acción del medio ambiente en la propagación de fisuras para ver si no acelera la degradación del material pienso que en este momento la utilización del nylon más importante es para la red de media presión en Europa pienso que eso es a lo que se está apuntando la parte de gas es muy importante en Europa bueno de hecho hace treinta y pico de años cuando fui a estudiar a Italia fue ahí que me encontré con con los materiales para las tuberías y es algo muy muy vigente allá utilizan sobre todo cañerías plásticas de todos modos el nylon es muy resistente químicamente la acción del agua es distinta pienso que habría que bueno que hacer digamos estudios para nuestras condiciones no extrapolar directamente la la utilización en en otras regiones yo de hecho he hecho hace mucho tiempo ahora me estoy recordando que hicimos estudios de acetal nylon y sometiéndolos a a presión salmuel y demás bueno para para esto digamos para no para tuberías pero sí para utilización en en petróleo el como siempre digamos hay que desarrollar la tecnología en campo para nuestras condiciones y para el empleo de del del de del en oleoductos que experiencia vos has recogido en nuestro país y es que la has recogido bueno nosotros bueno hemos algunos de esos materiales multicapa pero para después lo exclusivamente en liners no y bueno yo creo que los liners han sido muy exitosos en la argentina porque han permitido este la la recuperación de muchas líneas antiguas y yo creo que eso funciona bien acá el petróleo de acá no este bueno no se transporta a muy altas temperaturas y lo que hay que usar es polietileno 100 y no 80 el problema del polietileno 100 es que es importado y como siempre no es la misma calidad dependiendo del proveedor que es lo que siempre digo recuerden que no es una sustancia pura por ejemplo hay muchos grados de polietileno 100 está el 100 plus uno el bimodal que son polietilenos de más alta calidad también más alta presión y cómo ves vos hablando de los desafíos y de los materiales del futuro la incorporación del PEX digamos en la actividad bueno el PEX lo bueno del PEX que ahora se fabrica en Argentina así que me parece que eso es fabuloso cuando el polietileno 100 digamos sigue siendo importado pese a que hay tantos proyectos y que se iba a producir en el país el PEX me parece que es muy superior en cuanto a la resistencia a la abrasión no a la rigidez porque la rigidez de los polímeros no depende del grado de entrecruzamiento pero la resistencia a la abrasión sí y bueno me parece que es una buena opción en ese sentido para para liners la verdad es que no sabía decirte porque hay que bueno hay que ver de termos funcionar en campo y bueno no me acuerdo muy bien la tecnología que usan acá si entrecruzan no entrecruzan químicamente por radiación de electrones así que ahí me quedan ciertas dudas pero me parece que todo lo que sea el campo de la minería el PEX es muy importante patricia bueno tengamos presente que 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 las formaciones no convencionales los fluidos por lo menos los que vienen en los primeros momentos de de luego de la fractura contienen un contenido contienen para la redundancia una una porción de sólido bastante importante así que esto estaría machando con lo que vos decís de la minería no a ver busquemos sí 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 con lo cual creo que hay una pregunta allí que me parece que va la respuesta va encaminada en esa en esa dirección un paquetito de dos de dos de dos inquietudes que se plantean una es este ¿qué hacemos después de de los de los de los 30 años que que se está visualizando como ensayos no destructivos para caracterizar la para caracterizar la 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 cañería instalada y dentro de ese mismo paquete ¿qué es lo que nos puedes comentar acerca del 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 piping es decir de pasarle un chancho adentro para 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 verlas como que 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 nos puedes comentar al respecto en el por eso digo es un paquetito que tiene que ver con sí sí entiendo sí entiendo la pregunta perfectamente porque además eh esos son estudios que se están que conozco laboratorios europeos que están haciendo esos estudios lo que se está haciendo en este momento en Europa es extraer tramos de cañería y hacer ensayos de estos que yo propuse de mecánica de fractura o de los tecnológicos de los materiales ya usados para poder predecir la vida útil residual porque aparentemente eh no hay razones para eh de desalojar las tuberías eh que ya están digamos eh esto es la tendencia actual o sea vol tomar eh trazo tramos de tuberías y hacer estudios de cinética de propagación para extrapolar digamos la vida residual de los caños en cuanto a yo diría que revisar o sea externamente es lo mismo yo obviamente es que si el si el tubo está dañado que muchas veces tiene daño visible no sirve o sea lo que yo propongo o lo que se está haciendo es tubos que visualmente están sanos entonces ver que vida residual porque bueno la vida residual tiene que dar con el envejecimiento físico del material que no es el envejecimiento químico sino que estos materiales van evolucionando en el tiempo por eso por ser no quiero bueno entrar digamos en la física del fenómeno pero ocurre esto estos materiales van cambiando su rigidez va evolucionando su su K1-6 va evolucionando entonces el material puede estar aparentemente intacto pero tener un cambio de comportamiento eso es lo que se está haciendo ahora utilizando las mismas técnicas que hace 50 o 30 años cuando comenzaron a instalarse o técnicas aceleradas por ejemplo fatiga hay equivalencias entre propagación en fatiga KRIP utilizando mecánica de fractura o sea es extraer el caño y volver a extrapolar la vida útil en cuanto al chancho bueno el chancho hay que pasarlo sí o sí porque es una ley y es obligatorio pero yo entiendo que un material dañado o sea visiblemente dañado debería extraerse no utilizarse porque ese es punto de nucleación de KREIS y de generación de fisuras en el tiempo entonces el material que visiblemente esté sano es el que hay que ver si tiene cuál es la vida útil residual el daño no se tolera Patricia creo yo para redondear tu presentación en el contexto de esta charla que viene dada por la organización que le dimos desde la comisión de integridad y corrosión del IAPG ¿qué te parece que tendríamos que hacer en el sentido de ir incorporando estos materiales estas cañerías a su empleo en el sentido de su normalización su homologación un poco con una mirada un poquito más sistémica vos mirás al mundo tenés esta posibilidad ¿qué nos recomendarías hacer? ¿dónde pondrías ese ¿dónde pondrías esa organización? Esa es la palabra yo creo que habría que hacer es participar de los round robins de de las normas ISO o del del ESIS digamos de la integridad estructural participar de lo que el mundo hace es un mundo global entonces las normas que acá utilizamos en general son normas extraídas de o copiadas del exterior sin hacer pruebas propias entonces a mí me parece ahora está lleno de entidades está uno puede participar de los round robin del ASTM del ESIS del ISO de UPAC y bueno y entonces probar nuestras tuberías en Argentina procesadas por nosotros utilizadas por nosotros y ver si cumplen esos requisitos y si esos estándares son útiles para nuestra realidad sobre todo la parte del petróleo bueno el gas es más reproducible pero como vos decís el petróleo de cada lugar es diferente tiene agua tiene sólidos yo creo que lo que hay que hacer es participar de los experimentos y no simplemente adoptar normas que vienen de afuera sin haber sido probadas acá bueno estábamos este estábamos viendo cómo cómo darle un cierre a esta esta charla nuevamente muchísimas gracias Patricia por tu por tu participación por la claridad de tus conceptos y bueno nos quedan unas tareas así parecería como para darle continuidad a este tema les recordamos a los que tuvieron la gentileza de sumarse a esta charla que el 31 va a volver a hablar vamos a repetir esta sesión de antesala con una charla que todavía no la tenemos cerrada por eso no la vamos a anunciar pero sí hay una continuidad de charlas de aquí hasta el mes de mayo que es recordemos todos el congreso de corrección e integridad en la industria del petróleo y del gas de manera virtual así que José Luis y la PG creo que que ha sido una jornada nuevamente de mucho valor para todos incluyendo para el que habla y no me queda nada más que volver a agradecerle a Patricia y al IAPG que nos da siempre esta posibilidad de organizar estas charlas nada más por ahora entiendo que las preguntas van a ser pasadas la charla va a estar cargada del IAPG así que se va a poder ver se va a poder consultar y nada más buenas tardes a todos a cuidarse a seguir cuidándonos hasta que la vacunación sea un poco más más gracias 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 a ustedes un gusto gracias 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 Hola, y no me queda además que volver a agradecerle a Patricia y al IAPG que nos da siempre esta posibilidad de organizar estas charlas. Nada más, por ahora entiendo que las preguntas van a ser pasadas, la charla va a estar cargada en el IAPG, así que se va a poder ver, se va a poder consultar. Y nada más, buenas tardes a todos, a cuidarse, a seguir cuidándonos hasta que la vacunación sea un poco más. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. 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 Gracias.